Mira, esta es mi gente, mundo loco y delincuente, donde te encuentras locos de mentes Así que cuida tus espaldas, porque la conecta tira más con las metrallas Mira, esta es mi gente, mundo loco y delincuente, donde te encuentras locos de mentes Así que cuida tus espaldas, porque la conecta tira más con las metrallas Pequenos intrusos criminales, haciendo desmadres en las calles, al diario me la paso con mi raza Fumando la hierba mala y cotoreando con las cainas, ya se la saben Los perros enemigos, que no se anda con juegos, este morro gran destino Black, 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 bienvenidos a mi terre, los putos contrarios que se vayan a panteón Raperos, crecidos en el hierro, si te metes conmigo yo te tumbo y te enfierro Ya se la saben, no la hacen con la Benny Juárez, morro mafia mexicana, es lo que está ripando Simón, la risa me la he dicho, yo controlando en el hierro Los locos y maníacos, enfermos de la mente, estrenando las veretas para los que quieran guerra Soldado, ceremoniado, con los fierros en las manos Mejor no se metan chavalas, traga balas, este morro loco marihuana siempre al alba Con la frente en alto, con los contras y la placa, no me creo cantante, solo canto pa' la raza Esto es el barrio La 18, conectando con los locos de 3M Puro delincuente que anda conectando, dando todo por el barrio Este es el mundo de delincuentes Maníacos de la Benny Juárez que te izan a diario Mandando chavalas, directo pa'l panteón BM18 con el cuete en la mano, picando con el fierro Esto es el área La 18 y 3M Mira, esta es mi gente, mundo loco y delincuente Donde te encuentras locos de mentes Así que cuida tus espaldas, porque la coneta tira más con las letrallas Mira, esta es mi gente, mundo loco y delincuente Donde te encuentras locos de mentes Así que cuida tus espaldas, porque la coneta tira más con las letrallas Tú ya si no, mira que lo voy a rafaguear Mi gente está bien localista para accionar Mundo de delincuentes, la 18 bien presente Soldados malvivientes, te perforamos la frente No tienes salida con estos criminales Pandilleros locos de la Benito Juárez Puro sanguinario, malditos de calle Represento el barrio, te lo digo sin detalles Cholos bien cabrones, detonando los cegones Famosos guerrilleros, vamos controlando el guero Que en el puto leva, el filero te lo entierro Mundo delincuente, colonia demente 18 y 3M, andan en conecte Aquí se derritió tu escudo y tu suerte Cuida tu confianza, no te sientas fuerte Que aquí mis locos, te tumban el puente Todo el barrio unido, decide tu destino Tu destino, aquí cuelga de un hilo Atente, mis soldados tienen filo, filo Peligroso está el colmillo Desde morrillos, zafado está el tornillo Armas de fuego, brotan los casquillos Soy el bóster, con mis versos explosivos Todo lo que saco es brillo diamantino Mis palabras, te dejan intranquilo Siempre la hemos rifado desde lo más antiguo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!